Y yo desperté, viejo don Chihuahua Algún tiempo atrás, que te despliegue Y nunca se refiere, las trampas del amor Ya que el amor es música ligera Nada más diga, nada más diga Y yo desperté, queriendo soñarla Algún tiempo atrás, que te despliegue Y nunca se refiere, las trampas del amor Ya que el amor es música ligera Nada más diga, nada más diga Oiga a ella, ceniza de rosas Oiga a ella, ceniza de rosas Y pienso evitar, un proceso secreto ¡Ey! El amor es música ligera Nada nos diga, nada más diga Nada más diga, nada más diga El amor, de música ligera Nada nos diga, nada más diga ¡Ey! El amor es música ligera El amor no es música ligera, nada nos dirá, nada más queda, nada más queda. En el bajo tenemos al gordo, ¡venga! ¿Cómo se siente Chihuahua?